Hey, hoy estoy, mañana no, yo no sé, pero tú me guardas Aunque andes en el valle, de sombra y de muerte Puedo verte, puedo tenerte Cuando él me toca, y yo solo puedo vestir Cuando él me toca, y yo solo puedo vestir Cuando él me toca, y yo solo puedo vestir Cuando él me toca Yo lo puedo sentir, yo lo puedo sentir No te voy a mentir, la cosa es un gentil Yo lo puedo palpar, yo lo puedo vivir Yo lo puedo escuchar, yo lo puedo seguir Dime tú, dime tú, dime tú Porque no deja que te toque Y tal es entender que Dios es tu doctor Pa' dejar de vivir a los fuckers Tienes que dejar que Dios trabaje Y que se lleve toda tu carga Quiere que tú cambies de linaje Pa' que tu cuenta te salda Él te cuida y te guarda Nunca te da la espalda Él es la roca que tiene la miel Pendeza tu vida amarga Lo que prometió, él lo hará Sus promesas no fallarán Siempre aquí estará Yo lo sé Me. 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 Gracias por ver el video.